Tengo muchos sueños. Amigo, ¿por qué estoy grabando esto? Bueno, Tendela Privada, soy yo, Yarko, y hoy se me ocurrió grabar un video cuando estoy por irme de vacaciones en el webcasteo. Me voy a ir un fin de semana de vacaciones a otro lado y se me ocurrió grabarlo. ¿Quién sabe? Me ocurrió grabarlo porque no tengo idea por qué, pero podría estar entretenido grabar algunas cositas. Así que eso, recién me estoy levantando, así que acompáñenme a hacer las cosas que haces cuando te vas a desviar. Acá estamos con el bicho, tenemos que ir despedirnos del bicho. Ya vamos a volar el bicho, tranquilo. Bueno, ahora sí, estoy totalmente despierto, o eso creo, pero ahora voy a hacerme para desayunar. Así que acompáñenme a hacerme un café con leche. Ahora falta el momento de degustación. Está frío. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy a ir. Me voy a ir, Renita. ¿Y cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? No importa. Qué lindo día. Como en este viaje voy a ir con mi familia. La encargada de grabarme va a ser mi hermana. O sea que tengo que entrenarla un poco antes de irme, porque si no capaz que empiece a grabar de nada. Cambie el ángulo y empiece a grabar así. Ahí está la encargada. La encargada de grabarme y que si sale algo mal, es tu culpa. Mentira, mentira, tranquila. Me olvidé de contarles de que ella, Úrsula y Timó, y el Timó también van a ir de viaje por primera vez. Ustedes van a ir de vacaciones por primera vez. Me voy re contento. Seguramente cuando esté editando y vea mi cara en los primeros minutos voy a decir, ¿Por qué se me ocurrió grabar esto? ¿Y por qué lo grabé? Pero bueno, no, voy a proceder a explicarle un poco del viaje. Vamos a ir, con mi familia, a Villa Traful, Neuquén, si no me equivoco. No sé qué tan turístico es el lugar donde vamos. Sé que tiene un lago repiola. Voy a grabar allá y va a ser un poco diferente porque voy a estar seguramente grabando en la calle o en otros lados. ¡Qué rebelde andás, Yarko! Bueno, eso. Ahora creo que solamente quedan subir las maletas, los bolsos. Y nada más, y nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Como pueden ver finalmente, salimos. Y como no se escucha nada voy a tener que usar un lector de texto. Entonces yo voy a proceder a dormir. ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, ya llegamos a la cabaña de acá en Traful. Como pueden ver, afuera está todo repleto de nieve. Ahora más rato voy a seguir a ver qué onda. En el segundo piso podamos encontrar nuestras habitaciones acá por ahí. Acá va a ser donde yo voy a dormir. No, no me tomo. ¿Qué onda? ¡Amigo! ¡Ay, acá está la dulce! ¡Y una ventana que no vi! ¡Sí! ¡No! ¡No! O recién llegamos. Ahora creo que vamos a ir a comer o tomar algo seguramente. Son las 3 de la tarde. Llegamos más tarde de lo esperado porque como está nevando, no se puede ir tan rápido por la ruta. Y aparte no era una ruta, era una calle de tierra y con la nieve no se podía ni doblar. O sea, tenías que ir despacio o te morías, básicamente. Amigos, es todo muy lindo, es todo de madera. Las piezas me encantan. Sinceramente no me esperaba que sea así, no me esperaba que sea tan lindo. Estoy muy feliz, estoy muy feliz. ¡Papá! ¡Hola! ¡Hola, Timoteo! ¡Hola, mi güey! Muchos, estaba bajando de las cosas, mi robo y todo eso. Y me di cuenta, o sea, empecé a buscarlas y me di cuenta que no traje otro par de zapatillas. Solo tengo las zapatillas que tengo puestas ahora, lo cual es un problema porque como está nevando, significa que me voy a mojar mucho y van a ser las únicas zapatillas que voy a tener porque me olvidé las otras, boludo. Por fin llegaron las empanadas, loco. No como algo desde las... ¿Anto? ¿Desde cuándo no comemos algo? Desde las nueve. Desde las nueve no comemos, ¿no? ¿Nueve? Sí, de las nueve no comemos nada, así que ya son las cuatro y decimos voy a comer. ¡Sí! Lo único malo, por así decirlo, del lugar, es que no hay internet. Pero igual era de esperarse de un lugar donde está repleto de montañas y árboles, pero creo que todo esto lo compensa. ¡Es hermoso! ¡Es guau! Como pueden ver, recién salgo de bañarme. Al final, después de comer, vine y me pegué terrible siesta. Me costé como a las cinco, me la vendé como a las siete, más o menos. Y ahora ya son las nueve, casi diez. Y creo que ya voy a dar por concluido el primer día. Porque ahora voy a tomar un café o algo así y nos vemos en el día dos. Ah, no sé si voy a hacer dos videos. No más probable que sí. Pero no sé si ahora esto va a ser un video. O vamos a hacer la transición al día dos en el mismo video. No sé si me entienden, pero... Eso. Hola, acá Yarko Editor. ¿Qué pasa? Para decirles de que sí, voy a dividir este viaje en dos videos. Uno, el que acaban de ver, que es de la ida hacia Traful. Y el dos, en el que vamos a dar unas vueltitas por ahí. También quería comentarles que mi idea era subir los videos uno atrás de otro en esta semana. Pero no se pudo hacer. No pude hacerlo. Porque tuve problemas para pasar los videos que tengo grabados en el celular hacia la computadora. No sé por qué, no tengo ni idea. Intenté por USB y no se pudo. Intenté con Google Drive y tampoco se pudo. Así que tuve que buscar otra alternativa. Finalmente lo pude hacer y me puse a editarlo este mismo día en el que estoy grabando esto. Nada más era para avisarle eso. No quiero interrumpir de vuelta porque saca un poco de la dinámica del viaje. Pero eso. Ahora les dejo unas escenas del próximo video. Sigan recorriendo YouTube. Y... Nos revimos. Suscribete y suscríbete. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.